¿Qué? ¿La corona? Ya tiene como 4 días 4 días 4 días Arruinada La arroquista me dijo ella Creo que a la Capri le gusta el verde Ay Ay ¿Cuánto vale este? 5 dólares ¿Cuánto? 2 dólares 15 dólares A la mía 15 15 15 Oye Es para la boda Ah Si A la bolsita Y después ¿Qué quiere que le haga la bolsa? 15 mil dólares ¿Cuánto vale? Están las coronas que venden 6 mil dólares Dicen que el pobre Marcelito no trae guajas Que no se queque Que no se nana Que no se nana Eso se llama Kiara o Tiara Kiara Kiara Tiara Tiara ¿Cómo se llama? El vendedor no sabe Tiara No te la ha podés poner No te la ha podés poner No te la ha podés poner Ponerte la boda Póngatela a ver cómo te queda Ya ha probado Dice que Ya estábamos con el dulcero Pero es que ya hace rato lo estoy llamando yo Y no contesta mire el teléfono, ahí vas a ver la llamada que tiene me va a dar llamada te doy 10 dólares y no está la llamada ya le voy a hacer la llamada y así te la pago vaya, está bien a dónde está tiene que tener 4 celulares no nos dicen que 6 tiene en llamadas ahí está, la llamada perdida a dónde? a mordito en el otro celular en el otro celular ahí te estoy viendo 4 amor dulcero el que no es la hija no, el cuchero lo ha bloqueado le llenas que digo me llenas te digo dolor de quién? dolor de bola que está aquí me abrían voy a la calle le llenas con la placa voy a 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 la placa te saqué la muela porque te vas a sacar este me dijo él está pendiente ahora conmigo porque él me dijo que no había nada con él que él dijo me dijo me dijo me dijo me dijo me dijo ¿quién? yo te dije el cumpleaños no, no jodas mira, ¿qué onda? ya va a ser tu cumpleaños ya, ya, ya ¿cuánto es? ¿qué fecha? 13 de octubre 13 de octubre pero es que vamos a hacer uno solo con el cachirulo porque imagínate, vos cumplís el 13 y el otro compra el 18 el padre está de locos ¿y a dónde está? por pucs el de encostado el otro dice que no, ha hecho una cosa que él no le ha gustado no quería que le diera pistos ¿y a dónde está? porque lo así voy a ver ¿no? el dulcero es que está en el avance porque no le da pistos el teléfono quiere que le vas a regalar ¿qué? ¿Necesitas teléfonos nuevos, viejo? ¿Qué tanto tiempo que te mandó? A mí, yo muy claro, porque yo le dije Cuando uno llega a la atención, la atención es para la atención porque la atención es para uno, no para otra gente Vaya en el mercado de la atención, la atención es para la atención ¿Ya te la dio? ¿Ya le entregaron? Ya le entregaron Ya le entregaron Ya le entregaron Ya le entregaron ¿Sabes que hoy nos dice? Compartimos Bárbaro ¿Parece dulcero? Nos vas a invitar a otro café Cajagua es postre Nos vas a invitar a postre Conmigo la tiene Marcelito ¿Qué es lo que me dijo? Desde que le quitó la carne Mejor no digas nada Mejor no digas nada Yo lo invento y después tiene que yo le diga ¿Yo invento? Yo no sé Yo no sé de qué estás hablando 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 Es menor Bueno que sí va a piojito Exacto Amor Amor dijo Víctor Amor Es el amor de este Paco ¿Cómo es? Dime la cara Dime la cara Que de vos el tocó el estoncero No, yo no me amaré a nadie Yo no hago el barro Yo no me hago el barro Yo no me hago el barro Vaya No me inventas No me inventas Este te crees el lema Debes le hago el barro El hombre quiere con vos El hombre quiere con vos Quiere con vos Ya le vendiste la ¿Qué hará? El regalo de la boda ¿Qué hará? El regalo de la boda ¿Tienes que te piden regalo, José Listo? No, esto va a ser cuando ya Ya visitaron Ya estoy invitado ¿Ya estás invitado? Pero va a ser de dos días Dicen Yo algo así escuché Corta La semana La semana Y te lo voy a poner a dormir Ayer cuando uno Uy Ayer cuando uno Ayer cuando uno De marcha de la mitad Estuvo famoso No te puedes poner nunca en un cuarto Y te lo he demostrado Y te lo he demostrado con noche No con palabras Y espero que lo sigas demostrado Vos te estabas descopiado de mi Yo sé Y espero que lo sigas demostrado De la amistad Es que onda ahí pues Es que onda ahí pues Es que va de loca Es loca De la loca No te vas loca hija No es loca No es chisera Pues si entonces ¿Qué sientes ser famoso? ¿Qué sientes ser famoso? ¿Ah? ¿Qué sientes ser famoso? ¿Qué se siente ser famoso? Ah, qué No pues Bueno, yo me siento bien La verdad Aunque yo no soy famoso es lo que estoy conocido por la gente pero sí pero si me siento bien que me saluda me habla pues me tomo fotos conmigo y algo que nunca que nunca más en mi vida pues yo lo había vivido gracias a dios ahora con mi comportamiento y educación en el respeto hacia la gente es lo que estoy como todo es que estoy recibiendo de parte de la gente que me quiere y que me ama y no sólo sólo conocido aquí no conocido a nivel que no te va a sentir bien que le digan hola pero no por esto a una vez no va a subir los reconocidos a nivel mundial ah no gracias 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 y no ustedes no en internet ustedes los vamos a cada uno pues es claro por esto gracias a los suscriptores gracias a los suscriptores y a ustedes en cuántos videos crees que van a aparecer ahí en youtube ay yo cuando me gusta me gusta jajaja jajaja tiene millón jose dice el pobre niño sale de barata el dulcero el dulcero es el tipo que ha bajado de categoría si no es mal que me dio cuenta hay un presidente usted dijo que me había dado pelado la cara no mira me dijo miraba allá ese tal por cual me dijo si que hay allá ustedes son amigos y rivales otra vez ah amigos y rivales son otra vez jajaja jajaja ay loco jajaja 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 yo he visto hablando de la fama yo he visto varios titulos donde dicen que vos ya no sos el mismo que vos ahora has ignorado a la gente es verdad eso es el servicio de la gente pero yo soy la misma persona porque gracias a Dios lo soy, gracias primero a mi Santa Madre que ella le hizo todo esto y con ella soy lo que yo soy, a mí yo no estoy igual a quien persona que porque ella le lleva a la gente que le han subido a los tubos, yo no, eso no, gracias a Dios yo siempre soy el mismo yo saludo a ustedes, saludo aquí al amigo, porque así es como uno se gana la gente y la voluntad y el cariño de la gente, sí o no, saludando a la persona no, claro, si ya veo a la gente, porque yo no sé, y para ver la parte de la gente, tiene plata y cuando viene a los tubos, que voy a conseguir ahí, que envío de ellos, porque uno tiene que ser, uno tiene que ser nobles con la gente tanto con ellos, con ellos, con ustedes, para que la gente lo quiera uno, pero que ya porque me digan yo me voy a sentir mi esposa, yo me voy a sentir mi esposa, yo me voy a sentir creído por eso y esta es paja, que díjate que, que díjate que Julio le vas a matar a mi, hasta acá en qué historia, en qué libro viste usted de eso no, es que dice que no, no va a sentir a otro gordo, a esa bolsa, aparte de alguien pero la carlita me dio fama, no vos solo la carlita fue la que te levantó ¿qué? ¿qué? no había escuchado bien no, Josélito dice que él levantó la charla, dijo que no le puso la charla para agotar yo, que corte, que es ¿qué? no, de veras no, que corte, porque todo lo digo yo no lo digo yo ¿quién lo dice? los suscriptores los suscriptores vamos a hacer la encuesta en las redes sociales o sea que ella estaba por debajo, después no tenía fama ella cuando no bailaba ¿empezó a agarrar fama cuando comenzó a bailar con vos? conmigo, ¿cómo está bailando? ¿Joselito? claro la habaneta la chetela claro la chetela la chetela o sea que a todas ha levantado a Josélito entonces a todas las entidades mira a ver, voy a hacer una encuesta en mi canal, voy a poner tu foto y la de la charla a la sabrosona a ver a quién de los dos votos, a quién fue el mejor y quién fue el mejor eso yo te tiro los datos la verdad lo que sí estaban afligidos es en mi canal que dicen que estaban cambiando de género pero yo no por eso no me siento creído yo siempre digo donde quieran que me vean ahí ¿qué vas a contestar el comité? yo los saludo hasta me siento feliz porque hasta me tomo votos si vos te diste cuenta que te ha llegado oye oye pero fíjate que es raro porque dice Julio Plata que a él también ya los saludo por gordo sabroson ¿qué onda gordo sabroson? claro pero a él ya le estudió la gordo sabroson ahora pero sabes que la gente está ahí pendiente de los videos y sabes que vos ya no eras un tiempo ya no eras gordo sabroson uy es que todo el mundo Vos caminas por el dinero Y te enseña el gran manojo de A100 Y te lo golpeaste antes No queriste tener una pintada No, pero igual Se te hacen chiquitos los ojos Al ver el rollo de dinero de A100 No, pero... Hay un dicho mexicano que dice El dinero baila el mono No, Josélito No, Josélito de veras Yo te aseguro y te apuesto a 100 Bueno, lo que te dieron Si te sale un buen hombre te vas a ir Es que no necesitas ser Una vez vino una muchacha Que parecía muchacha Pero vino a buscar Vino a buscar a Josélito Una de anaranjados Que vino a buscar Que parecía mejor ¿A dónde? Una de anaranjados Que parecía muy fuerte ¿Verdad? Una de anaranjados Que parecía muy fuerte ¿Verdad? Directamente para entender Diviértete Diviértete ¿Estás vivo? No, después para salir Cuatro días más o menos No, hoy mismo Hoy mismo Hoy mismo los dos Miren para el suelo No, no, no Fíjense bien Miren para el suelo Por favor Miren para el suelo Hágame caso Miren para el suelo Sí Desde allá abajo Nos vemos con usted Sí Y abajo Nosotros estamos abajo Nosotros estamos abajo No, Joderito Yo te aseguro que Es que me voy a ver Veas el montón de dinero No te da Ya, ya No te da Ya, ya Ya, ya No te da No te da Pero yo con todo Todo Esto me llena de De participación A mí Como la gente me ama Y apriete Mira Yo te voy a comer Tu cosa allí Mira, ¿por qué no levantas De la cama Bailar con él? Pues sí Vaya Vaya Este es famoso Este es famoso. Este es famoso por el baile zombi. El día que hicieron de la bruja cabalita. Este es de Frank. Este es el menos chiste de la iris. ¿Dónde está usted? ¿Está aquí? Tranquilo, me quería atentar y me siento muy feliz. ¿Está aquí? Ella tiene un montón de conocimiento. Bueno, pues no se va a subir la mano a la cabeza. Ya no nos vayas a hablar, ¿oí? Bueno, José Lito, ¿qué habla? José Lito. A mí y a ustedes. Ahí estamos. En las palabras de José Lito. A todos los leyes. A todos los leyes. Bueno, gracias a todos. Ahí estamos. Bueno, José Lito, ahí vamos a conseguir un buen hombre. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos.